La Guardia Civil sorprende un fragante a dos varones que intentaban robar en un chalé de una urbanización de Guardamar del Seguro. Tras recibir el aviso de una central de alarmas de que el sistema había detectado un movimiento en una propiedad, la Guardia Civil se dirigió hasta la vivienda situada en una urbanización de la localidad. Una vez en el lugar, los vecinos relataron que habían oído la alarma, pero que no habían visto a nadie. Tras una batida por la zona, con la sospecha de que los supuestos autores pudieran encontrarse en su interior, los agentes accedieron a la finca, percatándose de que los arbustos de la casa colindante se movían de manera inusual. En ese mismo instante, saltó la alarma de esa otra vivienda y dos personas con el rostro oculto y vestidas con ropa de color oscuro saltaron por encima del muro para escapar. Varios componentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Guardamar acudieron de inmediato para prestar apoyo, y de forma coordinada aseguraron el perímetro para acorralar a las dos personas dentro de una parcela, consiguiendo arrestar a uno de ellos. Al verse acorralado, agredió de forma violenta a uno de los agentes que tuvo que ser trasladado por la gravedad de las lesiones al hospital de Elche.